Ahora nos vamos a la primera enseñanza así que cielito cielote en su casa vamos a abrir la biblia porque llegó el momento de estudiar la palabra de el señor tenemos la primera enseñanza en el libro de gálatas capítulo 4 desde el versículo 7 al 31 y con la lectura tenemos al pastor evangelista nuestro hermano levis garcía que dios le bendiga vamos a leer con la bendición del padre la del hijo y la del espíritu santo y la iglesia dice amén recordando que venimos con el propósito de la ley y a su letra dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también herederos de dios por medio de cristo exhortación contra el volver a la esclavitud ciertamente en otros tiempos nos conociendo a dios servíais a los que por naturaleza no son dioses más ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros os ruego hermano que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de dios como a cristo jesús donde pues está esa satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celos por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros padre te damos gracias por esta palabra es una palabra que tú te vas a encargar señor de llevarla a través de tu siervo y los que le acompañamos al que está necesitado hoy es el día tuyo que estás en esa silla hoy es el día tuyo que traes la necesidad hoy es el día que escogió Dios a través de tu siervo amén y amén que Dios nos bendiga 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 el cielote también ahora vamos a continuar vamos a por el día de hoy vamos a seguir con la enseñanza en el libro de Gálatas ahora nos corresponde el capítulo 4 el capítulo 4 del versículo 7 en adelante ya aprendimos en los días anteriores fuimos adoptados por el señor como ellos cuantos somos hijos de Dios amén somos hijos de Dios y sabe que hizo el señor nos adoptó y puso en nosotros su espíritu santo el espíritu santo vino a nosotros y eso nos nos libertó totalmente porque el espíritu del señor nos guía a toda verdad amén quiere decir que fuimos libres fuimos libres en el momento que el señor puso de su espíritu de su espíritu amén de su espíritu lo puso sobre usted y lo puso sobre mí y eso es tan importante porque entonces ahora ya nosotros no somos esclavos que es un esclavo un esclavo es un servidor de alguien que lo pone a hacer lo que le da la gana a esa persona es un esclavo nosotros antes éramos esclavos del pecado éramos esclavos de satanás que el señor lo reprenda amén y satanás nos manejaba como él quería cuando él quería mandarnos a tomar aguardiente no íbamos ni siquiera le decíamos no satanás yo no voy así es no a donde él nos quisiera mandar nos mandaba gente a traicionar a la esposa a los casados lo mandaba y ellos iban como borregos hermanos queridos porque éramos esclavos pero que bueno el señor el señor nos libertó de esa esclavitud ahora somos libres al que el hijo del hombre libertare seréis verdaderamente libres nosotros somos libres libres de la esclavitud ya no estamos subiendo ese pedazo de diablo que el señor lo reprenda amén no señor ahora satanás nos dice cualquier cosa y lo reprendemos que el señor te reprenda apártate de mí apártate de mí por qué porque ya no le servimos a él ni tenemos por qué obedecerle así que cuando satanás venga a a inducirlo a usted o a mí para hacer algo malo lo que tenemos que es rechazarlo así es rechazarlo en el nombre del señor cuando satanás le ponga el deseo echa una mentirita por ahí reprenda lo en el nombre del señor cuando satanás lo está impulsando a decir malas palabras a decirle una palabra fea o vulgar a alguien entonces tiene que decirle fuera satanás apártate de mí yo soy templo y morado del espíritu santo antes hacía eso pero ahora no lo hago porque ahora soy libre por jesucristo así que ya no eres esclavo eso no lo dice Dios a nosotros ya no somos esclavos ya satanás no tiene parte ni arte en nosotros por qué porque en nosotros mora el espíritu de Dios bendito sea el señor dice ya no eres esclavo sino hijos 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 usted y yo somos hijos de Dios no es que nos parece bueno yo creo que parece que soy hijo no bueno ahí vamos más o menos que somos hijos amén a los que le recibieron le dio potestad de qué de ser de ser hechos hijos de Dios y nosotros lo recibimos usted lo recibió amén quiere decir que si usted lo recibió yo lo recibí quiere decir que soy hijo de Dios somos hijos de Dios amén y si hijo dice aquí y si hijos también herederos de Dios le parece poco esa cosa ser heredero de Dios hermanos si la gente se pelea por un pedazo de casa aquí en la tierra cuando los viejos se mueren empiezan a pelear los hijos no que a mí me toca más porque yo soy el menor no que a mí me toca más porque yo soy el mayor no que yo soy el responsable de todos ustedes yo me quedo con todo yo soy el que digo empiezan a pelear y si alguno se alza por ahí entonces lo ponen en su lugar desaparece misteriosamente un accidente ¿qué pasó? bueno por la heredad pero aquí hermano Dios nos da esa bendición de ser hechos herederos de Dios de su promesa amén de sus bendiciones no es que es una migaja que nos va a dar es que somos herederos herederos de la vida eterna ¿le parece poco eso? no es algo muy grande somos hijos pero aparte que somos hijos también somos herederos somos herederos de Dios ¿por medio de quién? de Jesucristo de Jesucristo todo lo que le pertenece lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros también sí señor el cielo es para toda toda persona que es hijo de Dios que se arrepintió tiene el Espíritu Santo por lo tanto tenemos una herencia maravillosa con Cristo Jesús el verso 8 dice ciertamente oiga esto ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses oiga esto nosotros servíamos servíamos en otro tiempo a Dioses que por naturaleza no son dioses en otras palabras que no existen no existen porque usted se pone a buscarle la partida de nacimiento a cualquier virgencita de las que anuncian por ahí no la va a conseguir usted puede ir aquí a la alcaldía de Guanare al registro no sé dónde y busque la partida de nacimiento de la virgen de Coromoto un ejemplo no no la va a conseguir jamás si si va a pedir la partida de nacimiento por allá de cualquier cualquier cosa de esas no lo va a conseguir ¿por qué? porque no existen no existen así es por naturaleza no existen nosotros le servíamos pero gracias a Dios que el Señor nos libertó de esa maldición de servir a Dioses ajeno que son muñecos son muñecos esos muñecos tienen orejas y no oyen tienen boca y no habla y tienen tienen manos y no palpa y tienen pie no caminan no caminan hermanos queridos no existen no existen ¿por qué? por naturaleza dice aquí que no existen esos tales Dioses nuestro Dios está en el cielo y Él llena toda la tierra en el mundo no cabe otro Dios no cabe otro Dios ¿sabes por qué? porque Dios llena toda la tierra ¿dónde se va a meter otro Dios? ¿dónde se va a meter? no hay espacio donde se pueda meter otro Dios porque nuestro Dios Jehová de los ejércitos llena cada rincón de esta tierra llena los corazones de los creyentes llena la vida de toda aquella persona que cede su corazón al Señor el 9 dice más ahora más ahora conociendo a Dios ¿cuánto lo conocemos? amén ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios sería que antes no nos conocía si no conocía pero lo que pasa es que nosotros abrimos los ojos entonces ahí nosotros conocimos a Dios y Dios no conoció a nosotros que había en el corazón y dice ¿cómo es? ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿cómo es posible que una persona después que conozca la verdad se vaya detrás de los dioses ajenos? ay 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 ese Dios quizá no sea un muñeco pero puede ser que si usted fue borracho vino a Jesucristo y de repente ¡pum! se descarrió otra vez agarrar la botella agarrar la botella para emborracharse ese es un Dios para usted nosotros fuimos libertados de esas cosas ya echamos fuera esas cosas lo que los que tomábamos gorruetosa michia guardiente ya no lo hacemos ¿qué vamos nosotros a estar buscando otra vez esa vagabundería? no vale la pena no vale la pena cambiar la herencia de Dios cambiar la bendición de Dios por una botella de aguardiente o cambiarla por cualquier cosa por mucho valor que tenga no vale la pena cambiar la bendición de Dios por basura no por un cigarrillo por un pedazo de carne no 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 vale la pena dice a los cuales queréis volver a esclavizar quieren seguir otra vez detrás de los muñequitos quieren seguir otra vez en la droga quieren seguir otra vez en la prostitución quieren seguir otra vez en la en la en la fornicación en el adulterio no no nosotros somos de Dios amén y ha sido comprobado que una persona que se desvía de la libertad que Cristo nos ha dado y se va otra vez detrás de la esclavitud lo paga bien caro lo paga bien caro porque Satanás lo pone peor que como era antes si una muchacha una mujer no era prostituta se descarrila y después la vemos por ahí como una una prostituta porque se le mete un demonio si una persona un joven no ha sido ladrón conoce a Cristo pero sucede si se descarrila se le mete un demonio el ladrón no vale la pena despreciar la bendición de Dios por cualquier cosa que nos ofrezca no dinero no para alguno el dinero es un Dios es un Dios ¿por qué? porque sucede que está en el Evangelio llega y les ofrece un carguito por ahí un carguito y entonces llega y se descarrila para hacer para hacer negocios sucios si trabaja en algo que se maneja el dinero entonces se presta para la vagabundería entonces eso lo lleva a dejar la herencia que Jehová le ha dado la herencia de Dios es grande no tiene límite bendito sea el Señor el verso 10 y con esto termino guardáis los días los meses los tiempos y los años ¿qué hace uno con guardar tantas cosas? lo que normalmente la gente que el día no sé qué cosa el mes no sé qué cosa no de nada sirve eso si usted no tiene la bendición de Dios ¿qué le sirve estar guardando que un día que guardando el día no sé qué cosa no el día de la santa santa no sé quién este no que es el día de San San Ledy ¿de qué sirve eso? si ha dejado la bendición ha dejado la herencia que Jehová le ha dado mantengamos esa bendición mantengamos la herencia mantengámonos ahí en el nombre del Señor Jesucristo no vamos a seguir a los dioses ajenos seguimos a Jehová de los ejércitos y Él es suficiente en nuestras vidas en el nombre del Señor que dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte ese es el Dios a quien nosotros servimos y Él ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios me les bendiga y de seguro sé que en el cielote aquí en el cielito están pendientes porque la palabra que Dios nos está dando es una palabra productiva es una palabra de poder y de unción y dice la Escritura oiga bien me temo de vosotros que haya trabajado en vano vosotros os ruego hermano que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio una de las cosas que nosotros ya traemos acá es el título y es la exhortación contra el volver a la esclavitud siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado que algunos piensan que la palabra exhortación mi pastor es regaño y hemos ya estado claro hemos buscado y hemos visto que exhortación significa consejo significa incentivación significa despertar evitar que usted se salga del carril o sea que llevándolo a un sentido figurado es como un tren que va en un riel y entonces si alguien viene y le dice o le avisa al maquinista que tenga cuidado para que no se salga del riel no lo está regañando lo está es incentivando lo está aconsejando para evitar que suceda una desgracia y ya nosotros vemos lo que explicaba Dios a través del hermano Juan Luque nuestro pastor y ya nosotros sabemos que desgracias pueden suceder lo que el hermano Juan mencionaba la escritura dice que el postre del estado es peor que el primero hoy Dios le está hablando y yo estoy tan seguro que la palabra escrita que nosotros tenemos acá que es la que estamos exponiendo por esta televisora por este canal 37 y que es retransmitido quizás en otros canales en otros continentes y acá a través de la radio la 102.1 FM Estéreo yo quiero decirles a ustedes que es una palabra profética no saben si es que de pronto usted está sintiendo ay ya yo no voy a seguir yendo a esa iglesia ay ya yo no me siento fastidiosa con ese velo ay no todo el tiempo la misma broma culto todos los días tenga cuidado con quien usted se está uniendo porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y hoy Dios le está hablando entonces tendría que utilizarse la palabra que vamos a ver y la que estamos viendo preste atención porque hoy Dios le está hablando el hermano Juan nos dejó en el versículo este 10 y allí él explicaba y nos decía que teníamos que tener cuidado de que valía guardar los días si no teníamos a Jesucristo ni la salvación entonces de que le vale usted irse por ahí día in notur a caminar de rodillas o a irse por ahí a caminar tres o cuatro cuadras si ese Dios no le va a salvar este Dios no le va a salvar la Biblia dice que ese Dios lo dejaron como un Dios que murió pero el Dios que nosotros tenemos no está muerto el Dios que nosotros tenemos que viene de la simiente de Abraham que es mucho antes cuatrocientos treinta años mucho antes que la ley óigase bien está vivo no está muerto ha resucitado bendito sea el nombre de Dios y es por eso que sana los que están en el cielito sana los que están en el cielote sana los que están en los cinco continentes y algunos se preguntan y dicen y tan lejos sí porque Dios el Dios que nosotros predicamos aparte de que está vivo es omnipresente está en todas partes hoy tienes angustia en tu casa hoy lo puedes solicitar porque él está dispuesto a escuchar tu petición la escritura dice y nosotros tenemos que tomarle en cuenta que sus ojos oiga bien nos están viendo pero que sus oídos nos están oyendo y que sus manos no se han acortado todavía tiene oído tiene ojo y tiene mano tiene pie así es que a ese Dios es al cual usted tiene que servir para que vea a su hijo fuera de la droga para que vea a su hija que ha caído en la prostitución fuera de la prostitución para que vea ese mal que ha caído en la casa y note todo el tiempo llorando una brujería una brujería que brujería cuando tenemos al Cristo vivo reprendemos los demonios y los demonios se van ese es el Dios que nosotros le estamos predicando a veces nos ponemos tercos no nos salgamos de la verdad la verdad está aquí las escrituras nosotros no estamos inventando a un Dios no y le estamos haciendo lágrimas con las manos no esta escritura dice que el Dios que nosotros tenemos lloró se paró frente a la tumba de Lázaro y dice que lloró dice que cuando entró a Jerusalén lloró es un Dios compasivo es un Dios de compasión no es un Dios que le da lástima no no él tiene compasión y la compasión es diferente a la lástima porque la lástima se da por lástima pero la compasión es cuando se siente igual como la persona que está pasando y esa escritura entonces ya viendo claro que no es conveniente estar con estos dioses dice me temo de vosotros fíjense que aquí está él está haciendo ahora una objeción negativa me temo de vosotros y le duele como no le va a doler a él que después que haya fabricado después que haya hecho y haya constituido una doctrina bíblica entonces vengan otros zánganos a sacarlo a los otros y yo quiero explicar acá porque cuando alguien viene por allí metiéndonos un evangelio que no es el evangelio que nosotros predicamos que no es el bíblico este es un problema y sabe porque es mucho porque se descuidan si alguno se ha apartado y ha sido engañado es porque se descuida porque el que tiene las escrituras no se deja engañar por eso es que jesucristo dijo escudriñar las escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna y algunos dicen no pero es que yo no sé leer ya yo no veo yo tenía una tía que está ahorita en el cielo si era una tía que esa tenía unos casetes para ese entonces y tenía unas cornetas y agarraba desde la mañanitica radio transmundial y después la biblia y empezaba a predicarle a toda la gente y ella no sabía leer y de pronto yo llegaba a la casa de mi tía y mi tía me decía mire léame allí y yo me ponía a leer y como siempre uno cuando está a esa edad tiene equivocaciones en la lectura porque lo que enseña a uno a leer óigame aquí hay una una sugerencia el que no sabe leer el que no ha quebrado la lengua empiece a leer la biblia para que se encuentre con esa palabra que se llama nabuconodosor y usted va a encontrar palabras entonces que lo van a sacar oiga oiga bien y entonces hay algunos que no entonces la tía me dijo a mí léame ahí y cuando voy leyendo a mí se me me descuide o sea dije una palabra que no era y entonces yo dije mira me dijo así así no dice así dice así y yo dije entre mí pero esta vieja caramba ella que no sabe leer y ahora me está corrigiendo entonces fíjese no es excusa de que usted diga que no sabe leer de que no ve haga algo para que esa escritura se mantenga en su mente para que cuando vengan los engañadores entonces usted no escuche la palabra de su pastor me temo que he trabajado en vano no eso no va a suceder con nosotros ni en el cielote ni en el cielito porque nosotros somos de los que escudriñamos las escrituras y vamos adelante con ese Cristo vivo bendito sea el nombre de nuestro Señor que haya trabajado en vano con vosotros esto es triste y dice el 12 o ruego hermano que os hagáis como yo esto me llama mucho la atención porque él dice porque yo también me hice como vosotros y eso lo encuentro en las escrituras yo estuve buscando primer corintio en el capítulo 9 20 al 22 que Pablo dijo oiga bien con el judío me hice judío con el griego me hice griego con el pobre me hice pobre y con el rico me hice rico o sea que Pablo hizo esto y dice entonces ¿cómo es eso? tan sencillamente que él se humilló de tal manera que el evangelio no hubiera nada que lo contradiciera o sea no fuese contradecido ¿por qué? porque Pablo quería que Jesucristo el Cristo vivo siguiera adelante que nosotros no lo obstaculizásemos a veces nosotros obstaculizamos este Dios vivo con nuestras actitudes por eso Juan el Bautista dijo a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar ¿por qué? porque Jesucristo es primero Jesucristo tiene que ir adelante hacia la universidad Jesucristo tiene que ir adelante hacia el trabajo Jesucristo tiene que estar adelante en el hogar Jesucristo tiene que estar adelante en la iglesia Jesucristo tiene que estar adelante en todas partes en primer lugar y cuando ponemos Jesucristo en primer lugar nosotros los que le servimos somos victoriosos en Cristo Jesús bendito sea su nombre y esta es la palabra de Dios que nosotros no podemos descuidarla ni la podemos dejar atrás ahora fíjese y él dijo en esto ningún agravio me habéis hecho ¿por qué? porque yo también me hice como vosotros aquí está la sugerencia ¿por qué no le hicieron ningún agravio? porque él no llegó prepotente aquí estoy yo soy universitario yo soy esto usted no es que no puede ser universitario usted que no puede ser un teólogo usted puede ser un teólogo porque algunos piensan que es que nosotros no conocemos de la teología sí conocemos de la teología pero lo que pasa es que aquí se nos ha enseñado que primero hay que predicar la palabra a Jesucristo los títulos y esas cosas lo dejamos por debajo porque los títulos están por debajo y Jesucristo está por arriba bendito sea el nombre del Señor y aquí tenemos entonces ¿qué tenemos aquí? que él dijo si yo llego humilladito si usted llega humilladito usted va a ver la gloria de Dios ya para concluir recuerdo un testimonio de un predicador que orquestó así en bombaote en ponchaote y llegó y empezó a caminar y se subió en el púlpito pero cuando se subió en el púlpito se le olvidó todo lo que iba a decir todo lo que tenía escrito y dice que se bajó con la cabeza para abajo o sea cabizbajo humillado y una viejita le dijo que estaba allí una hermanita le dijo si usted se hubiese subido como se bajó a usted le hubiese ido mucho mejor vamos a hacer las cosas bien versículo oiga bien 13 para concluir pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio esto me da a entender a mí que Dios permitió a Pablo que por medio de ese problema de salud pudiese haber sido organizacional pudo haber sido en el sentido espiritual pudo haber sido en el sentido oiga bien pudo haber sido en el sentido de los judíos en el sentido de la religión los religiosos lo único que yo sé oiga bien que a Pablo le permitió Dios eso para que pudiese predicar que el evangelio de Dios y es lo que está diciendo acá pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié que el evangelio al principio aquí dice del cuerpo pudiese haber sido del cuerpo de la religión que él tenía pudo haber sido del cuerpo de la enfermedad del cuerpo lo único que sé que es una enfermedad y la palabra enfermedad se entiende por problema yo no sé cuál es el problema que ahora a ti te está causando no sé si el problema es en tu casa yo no sé si el problema es en el trabajo yo no sé si el problema es de tu vida de tu salud lo único que puede ser que hoy Dios te está hablando y te está diciendo que ese problema es para la gloria de Dios no hagas más grande el problema Dios es más grande que tu problema hoy Dios te dice levántate que Cristo te está llamando y predica la palabra que Dios le bendiga y que Dios le guarde y es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabado y glorificado sea el nombre del Señor el apóstol Pablo exhorta está exhortando a nuestros hermanos en los gálatas les está exhortando y les está hablando cosas importantes y una de las exhortaciones que encontramos acá en este capítulo es acerca de no volver a la esclavitud y me llama la atención algo muy importante que venía explicando nuestro hermano Pastor Levis referente que el apóstol comienza a decir que hay una enfermedad en su cuerpo el versículo 13 dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio y traigo a memoria que muchas personas vienen a los caminos del Señor comienza a predicar la palabra del Señor pero en el caminar en el andar en este precioso evangelio se enferma y deciden volverse atrás comienzan a ponerle al Señor límites diciendo si me sana sigo predicando si haces esta cosa te sigo sirviendo pues no el apóstol nos da una gran enseñanza y nos exhorta de que aunque cargaba una enfermedad en su cuerpo el aguijón que el mismo Señor le había puesto él seguía predicando la palabra del Señor es que nosotros no nos podemos detener en las pruebas en las luchas da tristeza al ver personas que ayer estaban dentro de la iglesia del Señor pero porque en alguna forma el Señor no les cumplió su capricho su deseo de su corazón entonces deciden volverse atrás deciden descarriarse deciden no seguir predicando la palabra de el Señor da tristeza al ver tales personas que por cuestiones de sentimiento se van nuevamente a la esclavitud hemos oído testimonio de personas que han pasado por una prueba y en vez de refugiarse en la presencia del Señor se han ido a la cantina se han ido buscando ayuda en otros medios líbrenos el Señor que nosotros nos mantengamos fiel hasta la muerte el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas acá y dice el versículo 14 dice y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibiste como a un ángel de Dios como a Cristo hay algo muy importante en este versículo hay enseñanza extraordinaria y es que el amigo y yo quiero que oiga esto el amigo en todo tiempo ama nosotros no podemos ser amigos solamente en las buenas cuando las personas tienen buena posesión cuando tienen dinero cuando están bien no sino también en las necesidades y el apóstol comienza a decirle acá a la iglesia diciéndole no me despreciaste y que importante es esto porque hay personas que están en las buenas con alguien pero cuando aquella persona está pasando por una enfermedad entonces lo desprecian lo echan a un lado y cuantas personas quizás hoy en este mismo momento el Señor les está hablando porque están siendo despreciados aún por su propia familia quizás ayer tenía una buena economía estaba bien económicamente pero ha quedado en bancarrota y sus propios seres queridos le han despreciado lo han echado a un lado y el apóstol comienza hablando diciéndole a esta iglesia diciendo no me despreciaste ni me desechaste hay dos cosas importantes que duelen en el corazón al ser humano número uno es cuando nos desprecia cuando nos echan a un lado y cuando nos desechan cuando nos apartan y que triste y que lamentable y es que esta es una de las razones que está acabando con el ser humano cuántas personas están optando al suicidio porque le han despreciado porque quizás han tomado en cuenta a otra persona y porque le han desechado lo han apartado pues si usted hoy está pasando por este momento si hoy usted está pasando por este trago amargo pues le tengo una buena palabra de parte del Señor no importa que los hombres te desechen y que no te tomen en cuenta que te aparten a un lado hay alguien que te está tomando en cuenta hay alguien que te está mirando hay alguien que te ama es más el salmista experimentó eso en su propia vida y dijo aunque tu padre y tu madre te voten te desprecie Jehová con todo te recogerá el Señor te va a cubrir el Señor va a ser tu refugio no importa por donde quizás hoy estás pasando lo que realmente el Señor quiere en tu vida es que tú vengas a Él y le recibas porque Él quiere cubrirte Él quiere abrazarte Él quiere decirte yo no te desprecio yo no te desecho porque yo morí en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia el apóstol comienza a decirle acá a la iglesia diciendo no me despreciaste ni me desechaste por la prueba y quiero detenerme acá porque he venido hablando acerca de las pruebas y la Biblia nos habla acerca de un hombre que pasó por una prueba terrible y estamos hablando de Job este hombre que le estaba sirviendo al Señor que estaba haciendo las cosas agradables pero pasó por una prueba y sin embargo fue desechado también por sus amigos su propia mujer su esposa le dijo maldice a tu Dios y muérete de una vez por todo y Job se mantuvo íntegro diciendo Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito hay amigos entre comillas que te dan la espalda cuando pasas por la prueba cuando pasas por la tribulación van a darte la espalda van a decir no cuentes conmigo cuando quizás estás lleno de deuda van a decir no cuentes conmigo pero hay alguien que nunca te va a dar la espalda siempre va a estar a tu lado y siempre va a estar extendiendo su mano amiga para ayudarte y el apóstol dice no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien y oído esta palabra dice antes bien me recibiste como a un ángel de Dios como a Cristo como recibe usted a los hombres de Dios como mira usted a su hermano lo mira solamente como un hermano hace usted diferencia entre el que tiene y el que no tiene o es usted de las personas o soy yo de las personas que recibo a los siervos del Señor como a un ángel como recibir a Cristo pues si somos de esta forma que recibimos a los hermanos del Señor no importa si tiene si pasan por las buenas o están pasando por las malas lo recibimos como recibir a Cristo bueno recompensa de Dios vamos a tener y el apóstol Pablo está dando testimonio mire lo que dice el versículo 15 pues donde pues está esta satisfacción que experimentabas porque os doy testimonio de que si hubieses podido os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelo y el apóstol le está dando testimonio de esto pero yo veo algo más acá y es que hay personas que te ayudan hay personas que se acercan a ti para darte algo por interés ellos se presentan y te ayudan y te dan pero con interés y el apóstol Pablo más adelante en el versículo 16 ya para cerrar esta enseñanza dice me he hecho pues me he hecho me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad y aquí quiero cerrar con una gran enseñanza si es usted de las personas que da para que no se le reprenda el pecado pues está equivocado dentro de la obra dentro de el cuerpo del Señor de Jesucristo no se acepta soborno a lo bueno se le dice bueno y a lo malo se le dice malo el apóstol le está diciendo yo doy testimonio de que ustedes pues si jueces ha sido posible se sacan los ojos para dármelo wow que tremendo porque lo que más cuidamos nosotros es nuestra vista nuestros ojos es una de las cosas importantísimas hay quienes algunos comentaristas dicen que el apóstol Pablo sufría de la vista estaba enfermo de la vista estaba presentando una enfermedad pero acá encontramos que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa pero que no se le reprendiese el pecado no sea usted de la persona que da quizás el diezmo que da su ofrenda que da su ayuda para que no se le reprenda el pecado que cuando viene su pastor a corregirlo cuando viene su pastor a decirle la palabra de parte del señor entonces usted le diga acuerde ese pastor que yo soy el que doy más en la iglesia no haga tal cosa porque de tal cosa no se agrada el señor el apóstol dice me echo pues vuestro enemigo por decirlo la verdad nosotros nos vamos a conseguir enemigos gratuitos por hablar la verdad y el apóstol Pablo una de las características que se hacía en su vida es que donde iba predicaba la verdad y esta es una enseñanza para nosotros los pastores nosotros debemos predicar la verdad y quizás usted hoy se hace una pregunta pero cuál es la verdad hay muchas religiones la verdad es la palabra del señor jesucristo es la verdad jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida si hoy usted predica jesucristo predica la palabra del señor usted está predicando la verdad que se ponga bravo petronilo que se ponga bravo sinforoso no importa predique la verdad a tiempo y fuera de tiempo que Dios le bendiga que Dios le guarde gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios seguimos con la palabra del señor no olvidemos el tema el tema es como exhortación contra volver a la esclavitud el apóstol Pablo aleluya dándole un consejo a los gálatas dice el 17 tenien celo por vosotros pero no también que quieran apartar de vosotros para que vosotros tengáis celos por ello bueno es mostrar el celo lo siempre solamente cuando estoy presente con vosotros el apóstol Pablo está recordando algo grande a estiles de los gálatas una gente que empezaron muy bien en el espíritu pero en el caminar se fueron echando a perder y que triste aleluya cuando comenzaron en el espíritu y terminan por la carne el apóstol lo lleva por el evangelio lo lleva a la ley le exhorta todo lo que es malo y dice la palabra del señor tienen celo por vosotros pero también celo porque quieren apartaros la vida dice que el que se desvía su deseo busca el hermano Juan hizo mucha énfasis de la gente que se descarrea todo aquel que se descarrea del evangelio del señor su deseo busca el que era borracho busca la botella y el que era ambicioso busca el vicio y aquí el apóstol dice tienen celo por vosotros pero más bien quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ello dice la biblia el apóstol mismo Pablo indoctrinando la iglesia dice guardado de los malos obreros de los que mutilan el cuerpo de Cristo tenemos que tener mucho cuidado en el tiempo que están hay lobos rapaces hay falsos maestros metiendo herejía metiendo basura en la iglesia del señor es tiempo de abrir nuestros ojos y apartarnos de lo que contamina porque si usted comenzó en el espíritu barriendo la iglesia siga barriendo la iglesia siga barriendo la iglesia siga acomodando la silla con alegría no se debe influenciar del que llega que diga todo el tiempo usted es el que barra la iglesia hermano trabaje la Dios con alegría dice el 18 bueno es mostrar celo en lo bueno ¿cuál es el celo bueno? exhortar y corregir el pecado el salmista dijo que el celo de Jehová le invadía ¿cómo? ¿cómo vamos a llegar a la casa del señor a vender prendas? oiga evangélico oiga ¿cómo usted va a llegar a la casa de Dios a vender empanadas? no puede ¿cómo usted va a llegar a la casa de Dios vendiendo correas vendiendo cosas que no agradan a Dios? eso es un pecado grande recuerde que Jesucristo sacó los cambistas de la casa de Dios porque hicieron la casa de Dios cueva de ladrones y aquí dice el apóstol Pablo bueno mostrar el celo por la casa de Dios ¿cuál es el celo? la santidad el temor a Dios aleluya corregir el pecado decir a lo malo malo y a lo bueno bueno usted no puede congraciarse con nadie si hermana está bueno venga más descortada que está bonita reprendo al diablo sin santidad nadie verá a Dios porque vea lo que dice el apóstol Pablo bueno es mostrar el celo oiga pero tampoco no vamos a volver religioso charlatán hermanos queridos porque vea como dice la palabra bueno mostrar el celo pero siempre no solamente cuando estoy presente con vosotros hay gente que muestra un celo pura hipocresía de mentira para congraciarse mientras que está el hombre de Dios pero cuando no está el hombre de Dios se descarrea no podría ser porque vea como dice el 18 bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre no solamente cuando estoy presente con vosotros esta gente de los gálatas era una gente que era como hipócrita era mentira era un falsante mientras que estaba el hombre de Dios allí los abrazaban un celo de mentira pero cuando no estaban se descarreaban se soltaban el moño decían cuantas cosas locas entonces esta mañana que queremos el celo de Dios instruir hombre santo y mujeres santas sirviéndole a Dios con temor y temblor que Dios me le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermana Carmen que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana ven importante palabra en esta mañana como decía el pastor Leví palabra profética bendita sea la gloria de Dios dice el 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros aquí el apóstol se viene con una expresión de decir hijitos míos pero que es lo que está él exhortando en esta carta exhortando volver a la esclavitud hoy en día podemos ver como a la visibilidad le contaba o comentaba el hermano Juan hoy es un día de bendición para toda aquella persona de que se encuentran apartados de Dios porque de bendición porque llegó el momento llegó el día Dios claramente está llamándote te está exhortando te está hablando líquidamente claramente a que vuelvas de donde empezaste que salgas de la esclavitud porque si antes fuiste libre porque Dios te hizo libre porque dejas a Cristo por seguir el pecado porque te apartas de los caminos de Dios para agarrar a hacer lo malo a llevar en tu cuerpo tu vida al pecado que te va a producir la muerte que te va a llevar al infierno porque él comienza y dice hijitos míos vuelvo a tener dolores de parto está exhortando a la iglesia bendita sea la gloria de Dios que porque si es llamado a ser libre vas a volver a la esclavitud vas a volver hasta haciendo lo malo cuantas personas hoy en día podemos ver y analizar hermano Juan conozco muchas personas en mi caminar he conocido muchas personas evangelistas que fueron usados grandemente por Dios maestros en la palabra en la enseñanza hoy los vemos esclavizados bebiendo el aguardiente donde fueron a parar a la esclavitud del pecado dejaron de ser libre porque andar con Cristo es andar libre bendita sea la gloria de Dios y a libertad Dios nos ha llamado porque el Señor nos dice sigue hablando el Señor en su palabra porque sufrimos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros esos dolores fuertes que hay que sufrir los que están hoy es un llamado prácticamente para todo hombre y mujer que se ha guardado para Dios es momento de despertarse a llorar a sufrir dolores de parto ¿de qué? de que los que están en la iglesia no cometan el error de volver atrás sino que cada día se afirmen más en los caminos del Señor buscarle a Cristo en la oración en el ayuno ayudarlo no criticarlo no murmurarle no hacerles indiferente de que ellos están ahí no está de decirle cuenta conmigo aquí está mi mano levántate yo te voy a ayudar en el ayuno en la oración son armamentos grandes que Dios dejó para el pueblo de Dios bendita sea la gloria de Dios para ayudar al que está debilitado bendito sea el Señor sigue diciendo el 20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perfejo bendita sea la gloria de Dios en vosotros hoy vemos claramente a la visibilidad de la luz a la visibilidad del día que es lo que Dios está hablando a través de este canal que es un canal de bendición para los que oyen para los que ven donde transmite la radio donde transmite el internet cuántas personas hoy en día están esclavizados en el pecado cuántas personas hoy en día andan detrás de la esclavitud de la idolatría de la esclavitud de la droga de la esclavitud de la prostitución pero déjame decirte en esta mañana hoy es el día agradable de Dios que te está llamando con lazo de amor hoy en día Dios te dice no haz salte de ahí fíjate en la historia hay una en la Biblia hay una historia del hijo pródigo que estaba comiendo de los manjares del padre que estaba comiendo exquisite ahí en la casa de su padre pero un día dijo no salió le pidió la herencia a su padre y se fue que lamentable fue cuando este hijo caminó y anduvo hizo en sus deleites y placeres caminó y gastó todo lo que tenía todo lo que había dado al padre de la herencia que le tocó caminar a comer a comer allá el maná de los cochinos comiendo y dijo pero que lindo cuando un día reflexionó y dijo que he hecho que estoy haciendo en la casa de mi padre en la casa de mi padre hoy en día te decimos en la casa de mi padre mi padre hoy te hace la invitación mi padre hoy te dice sal de la esclavitud sal del pecado porque Dios no hace excepción de personas Dios no va a ver tu pecado Dios no va a ver tu falla Dios con amor eterno te dice venir a mi los que están cansados y cargados y yo les haré descansar aprovecha el día de hoy hoy es este día para que tú te restaures hoy es el día para que tú te levantes hoy es el día para que salgas de la esclavitud del pecado y vengas a vivir con Cristo que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y es el Señor Gloria a Dios 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 los versículos 21 y 22 dicen así decime lo que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre Pablo está hablando aquí en alegoría una alegoría es como un simbolismo como una representación y Pablo está preocupado porque la iglesia que él había fundado con muchos dolores con mucho sufrimiento estaba siendo perturbada estaba siendo removida por unos que entraron allí, algunos legalistas que trataron y estaban enseñándole a la iglesia un evangelio pervertido no es que el evangelio es pervertido ni se pervertirá pero algunos enseñan unas cosas tan diferentes aquí estaban enseñándoles que debían de circuncidarse y que el evangelio es mejor carnal que el espiritual y Pablo les pone aquí como especie de una representación, los que querían porque hay gente que deja las cosas viejas y en el camino quieren agarrarlas otra vez entonces con las enseñanzas que se oyen en estos tiempos no, que el evangelio es así que el evangelio no es tan duro y estos estaban enseñando que debían de alivianar el evangelio no, el evangelio a veces pesa el evangelio es pesado el evangelio hay que saberlo llevar el evangelio hay que pagar un precio el verdadero evangelio los que pertenecen a los o sea a Isaac que es el hijo de Sara es ahí donde está la promesa hay donde bendición pero hay creyentes que se identifican con Ismael que es el hijo de Agar estamos en esclavitud de las modas en esclavitud de lo que dejaron antes y es un evangelio que no llega a ninguna parte porque el evangelio que llega al final que donde hay bendición es el evangelio que representa Isaac porque Isaac es la línea de Jesucristo la simiente de Abraham es Jesucristo y ese es el que hay que buscar en estos tiempos entonces que sucede que hay gente en estos tiempos se identifica con Ismael pero hay que identificarse con Isaac porque es el hijo de la libre hay gente que son creyentes por supuesto los ismalistas son creyentes pero ellos viven una vida de desenfreno en la carne son creyentes pero viven el desenfreno que hay que apintarse el pelo que hay que ponerse el tatuaje que hay que ir por aquí que el evangelio no es ese evangelio y se burlan de los que llevan el evangelio verdadero ¿por qué? porque Ismael se burlaba de Isaac y todavía hoy hay gente que se burla cuando nos vean a nosotros ya un evangelio correcto un evangelio de bendición y Pablo le está diciendo a los gálatas que no se dejen engañar porque ellos habían empezado por el espíritu y estaban terminando por la carne ¿por qué? porque es fácil aprender lo malo pero qué difícil es mantenerse en lo bueno que Dios nos ayude amén y él gloria a Dios 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 adelante pasoras aleluya gálata capítulo 4 versículo 23 24 dice pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas mujeres son dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar vemos aquí el apóstol Pablo gloria al Señor les hablaba a la iglesia los gálatas los gálatas perdón dice pero el de la esclava nació según la carne vemos aquí Ismael gloria al Señor fue nacido de la carne porque no estaba en la promesa del Señor cuando el Señor le habló a Abraham gloria al Señor él no supo esperar gloria al Señor pero vemos que nosotros como hijos del Señor sabemos esperar en la promesa que el Señor nos ha enviado gloria a Dios vemos que nosotros anteriormente éramos y como Ismael gloria a Dios en el mundo en el mundo de la esclavitud estamos unos esclavos del pecado gloria a Dios pero cuando venimos al Señor gloria al Señor somos libres gloria al Señor bendito sea el gloria de Dios dice gloria a Dios gloria al Señor y el uno de la esclava y el otro de la libre cuando nosotros entramos en la presencia del Señor cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único Salvador somos libres de pecado estamos en la presencia de Dios porque estamos libres estamos en la libertad de alabarle y glorificar el nombre del Señor alabado sea su gloria dice el 24 lo cual es la alegoría pues estas mujeres son dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual hijo para esclavitud este es Agar gloria al Señor dice que hay mujeres son dos pactos gloria al Señor el pacto que era uno que es de la esclavitud gloria al Señor y el otro pacto que viene gloria al Señor dice aquí gloria a Dios que viene de Jerusalén que es el otro pacto que es la libertad entonces vemos que hay dos clases de pacto gloria al Señor el pacto del mundo y el pacto del Señor bendito sea el Señor vemos que nosotros estamos libres para la gloria y honra del Señor porque le recibimos bendito sea el Señor le predicamos un Dios vivo bendito sea el Señor somos libres para la gloria y honra del Señor porque el Señor nos libertó a causa de su muerte gloria al Señor y nos rescató del pecado que el Señor me les bendiga gloria a Dios 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 adelante pastor gloria al Señor bueno estamos en Gálatas capítulo 4 me toca el 25 y 26 dice así porque Agar es el monte Sinaí en Arabias y corresponde a Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre gloria al Señor vemos lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia a los Gálatas gloria al Señor una preocupación de allí Pablo por esa iglesia que había sufrido tanto gloria al Señor enseñándole la doctrina enseñándole tantas cosas y aquella iglesia había quedado bien nutrida bien allí bien específica en el Espíritu pero se estaban desviando estaban agarrando otro rumbo gloria al Señor se estaban yendo a la esclavitud nuevamente después que habían salido de allí de ese lugar gloria al Señor la Biblia es clara la Biblia nos enseña como el perro que vuelve al vómito y como la cochina que vuelve al cierno que vuelve al barro después que es lavada así es aquella persona después que ha conocido al Señor después que ha conocido la doctrina se van para una falsa doctrina se van para otro rudimento y el apóstol Pablo así hincapié en esto gloria al Señor porque el anhelo del apóstol Pablo era tener una iglesia sana una iglesia santa una iglesia que anduviera conforme la palabra del Señor y esa era la preocupación allí en los Gálatas el dolor dice que tenía un dolor muy fuerte y él veía aquel amor que tenía la iglesia a los Gálatas pero se estaban desviando hoy Dios hace el llamado a nosotros cuando en este en este tiempo hay tantas cosas que se están levantando en las iglesias allí en las calles en todo lugar se están levantando tantas falsas doctrinas tantos rumores tantos caminos que usted vive claudicando dice la Biblia que no debemos claudicar entre dos pensamientos hay gente que vive será que yo estoy bien fundamentado será que yo estoy bien aquí donde estoy en esta misión será que Dios me llamó para aquí para esta iglesia si tú sabes que estás guardando la palabra que estás guardando conforme lo que está escrito allí gloria al Señor que Dios nos está enseñando bueno tienes que permanecer allí en la doctrina que has aprendido en la doctrina donde Dios te ha levantado donde Dios hasta el día de hoy te tiene eso era lo que estaban haciendo los Gálatas después que habían recibido una una gran enseñanza una gran una gran nutrición espiritualmente estaban perdiendo todos sus principios estaban desviándose de lo que el apóstol Pablo había hecho en ello y ese era un dolor muy grande para nosotros es un dolor grande cuando una oveja se va de la iglesia cuando una ovejita se va tras una falsa doctrina gloria al Señor se van allí gloria al Señor a seguir otras cosas que no se le ha enseñado pero por qué porque no han tenido la madurez espiritual no han tenido el conocimiento que tiene que tener todo creyente gloria al Señor el apóstol Pablo siempre decía que nadie te mueva fácilmente de tu modo de pensar de tu modo de vivir en el evangelio gloria al Señor porque hay muchas cosas a quien es el que ataca al enemigo al que está buscando más de Dios al que está nutriéndose de la palabra para que para sacarlo de los caminos del Señor para desviarlo gloria al Señor aquel evangelista aquel pastor que Dios quiere levantar a ese busca una persona y le mete una falsa doctrina no tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer aquello lo tranca gloria al Señor y nunca va a crecer espiritualmente y era el anhelo que había en el apóstol Pablo decía no esta esta gente comenzaron muy bien iban en el espíritu pero ahora están acabando en la carne y empieza a darle toda esta enseñanza de la esclavitud cuál tiene que decidir cuál madre se van con la madre de la esclavitud o con la madre de la libertad gloria al Señor libre nos hizo el Señor la Biblia dice gloria al Señor que lo que el hijo del hombre libertare será verdaderamente libre tú eres libre gloria al Señor pero no una libertad como se usa para hacerlo malo sino una libertad para servirle al Señor que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria al Señor gloria al Señor que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana dice el verso 27 porque está escrito regocíate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe o enjúbelo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa gloria al Señor aquí el apóstol Pablo hace referencia gloria al Señor a esa mujer a la esposa de nuestro padre Abraham gloria al Señor y comienza el versículo diciendo regocíjate regocíjate oh estéril tú que no das a luz aleluya aquella mujer Sara gloria al Señor una mujer estéril una mujer de avanzada edad gloria al Señor pero Dios había prometido algo para su vida gloria al Señor Dios había dado una promesa en su vida gloria al Señor y era el de darle un hijo y que iba a ser de Abraham una descendencia grande hoy en día aleluya tú puedes ver esa descendencia aquí está esa maravillosa descendencia aquí está ese maravilloso pueblo aquí están esos hijos de Abraham aleluya alabando y glorificando el santo nombre del Señor tú quieres ser parte de esa gran promesa tú quieres ser parte gloria al Señor de ese de ese pacto aleluya acepta al Señor Jesucristo aleluya porque dice aquí aleluya prorumpen júbilo sigue diciendo prorumpen júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido aleluya Dios había dado esa promesa a Sara aleluya yo no sé a lo mejor que estás esperando tú en esta mañana no sé cuántas veces tú le has pedido al Señor no sé que Dios te ha prometido aleluya pero lo que Dios ha prometido te lo va a dar aleluya tú has venido con un propósito a este lugar cielito tú has venido y tú vienes al matutino tú haces ayuno tú pones un propósito aleluya de delante del Señor aleluya en sacrificio Dios te lo va a dar porque Dios es Dios de pacto Dios es Dios que cumple Dios no es un Dios aleluya que se arrepiente no Señor Dios te lo va a dar aleluya y nosotros pertenecemos a esa gran promesa esos hijos de Abraham y dice así el versículo 28 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa tú mi amado hermano que me estás escuchando gloria al Señor que estás en este lugar eres hijo de la promesa eres heredero del Dios altísimo eres heredero de esa gran Jerusalén no la que está aquí en la tierra no señores esa Jerusalén que está allá en el cielo esa Jerusalén gloria al Señor que está en la parte de arriba aleluya que es para ti y que es para mí aleluya pero tienes que aceptarle en esta mañana preciosa que Dios te bendiga y te guarde gloria a Dios 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 adelante hermano dice el versículo 29 pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora vemos aquí una alegoría entre Sar y Agar es decir Ismael e Isaac hoy en día vemos esta escritura Pablo exhortando a la iglesia de los Gálatas una iglesia que habiendo comenzado por el espíritu ahora estaba terminando en la carne la Biblia dice en Gálatas 3.3 Pablo le decía tan necio soy habiendo comenzado por el espíritu vas a terminar en la carne gente que habiendo conocido de Dios teniendo un encuentro con Dios ahora quería volver a la esclavitud gente que siendo libre por Jesucristo siendo libre por la sangre del Cordero de Dios gente que quería volver a la esclavitud quería volver al pecado quería volver a hacer lo malo quería seguir siendo los mismos evangélicos de siempre quería seguir en la misma rutina quería seguir en el mismo enfriamiento en el mismo apagamiento quería seguir haciendo el pecado deleitándose las cosas del mundo gente que siendo espiritual ahora iba a terminar por ser alguien carnal por jugar a su hermano gente que conociendo a Dios mano teniendo un encuentro con Dios iba a perder la bendición de lo alto gente que quería ser hijo de la esclava y no es así porque tú y yo no somos hijos de la esclava somos hijos de la promesa somos hijos de Sara y cuál es esa promesa tener un encuentro con Dios en la nueva Jerusalén como decía mi hermano no la que está aquí en la tierra no sino la Jerusalén que está en el cielo tener un encuentro con Jesús en esa Jerusalén que viene pronto por nosotros tener un encuentro con Jesús querido hermano ser hijo de la no somos hijos de la esclava sino que somos hijos no somos hijos de aquella que es libre aquella mujer que fue tuvo la promesa que recibió la promesa de parte de Dios somos hijos de ella que si somos nacidos de la carne carne somos pero si somos nacidos del espíritu espíritu somos como dice la palabra tú y yo somos nacidos del espíritu que seguimos en el espíritu terminamos en el espíritu que Cristo venga Dios te bendiga y Dios te guarde la Biblia dice que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Dios le dio una promesa a Abraham y Dios se la cumplió en su debido tiempo Dios no ni se atrasa ni se adelanta dice las escrituras en el versículo 30 más que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre eso fue lo que le dijo eso fue lo que le dijo Sara a Abraham Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo Dios se lo había dicho pero bueno Sara le dijo mira este acércate a Agar a mi esclava para que no des un hijo pero ya Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y resulta que pues Abraham ni corte ni perezoso mire se fue y se acostó con Agar y tuvieron un hijo y resulta que teniendo ese hijo entonces hubo problemas dentro del hogar verdad porque hermano empezaron unos problemas tremendos porque se adelantaron a la voluntad de Dios se adelantaron a lo que Dios no le había dicho Dios no le había dicho esas cosas pero bueno pero después que entonces se llega a el cumplimiento de la palabra de Dios porque lo que Dios dice Dios lo cumple Dios le da el hijo a Sara nace Isaac mis amados hermanos y cuando nace este jovencito este niño Isaac entonces se presentan más los problemas la situación se presenta más difícil dentro del hogar de Abraham y entonces Ismael perseguía Isaac Sara se puso disgustada y le dice Abraham echa fuera a la esclava con su hijo porque no puede heredar el hijo de esta esclava con el mi hijo échalo fuera Abraham se puso pues un poco nervioso se puso pensativo porque era su primer hijo sin embargo Abraham consultó a Dios y Dios le dijo haz todo lo que te diga tu mujer haz todo lo que te diga tu esposa y pues Abraham obedeció a la voz de su mujer y dice la palabra de Dios aquí que no no debería heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre por supuesto el hijo de la esclava era Agar y el hijo de la libre era Isaac que su mamá era Sara y dice de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre ya no somos hijos de la esclavitud ya no estamos nosotros en la esclavitud ya no estamos nosotros no estamos bajo la esclavitud la Biblia dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas por una misma abertura no sale agua dulce o agua salada o es dulce o es salada le trajeron una moneda al Señor para tentarlo y para bueno para ver que decía Jesucristo le dijo de quien es esta inscripción y esta imagen le dijeron de César Jesucristo le dijo da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y cuando estaba el profeta Elías ante los hasta ante aquellos baales dijo el profeta escogeo hoy a quien sirváis o a Dios o a los baales pero escogeos hoy a quien vas a servir hoy usted y yo mis amados hermanos vamos a escoger si es de mi parte yo escojo al Dios de los cielos y de la tierra el que hizo todo lo que está aquí en la tierra a quien va a escoger usted hoy va a seguir en la esclavitud del pecado va a seguir en la esclavitud de la idolatría y de las cosas de este mundo no siga ahí mis amados amigos no siga ahí mi amado hermano vamos a escoger a Jesucristo el que nos liberta de cualquier cosa y de cualquier esclavitud aquí de la tierra escoja hoy la bendición de Dios porque no se puede servir a dos señores o escoge uno o escoge al otro que Dios le bendiga y es gloria a Dios 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 la Biblia dice que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu entre la carne y el espíritu hermano siempre la esclava hay veces que quiere quiere echar broma no la carne la que le gusta estar esclavizada esclavizada al pecado le gusta practicar lo malo siempre hay una lucha la carne tira hacia hacia abajo y el espíritu busca hacia arriba hacia arriba pues nosotros tenemos que desechar la que le gusta estar esclavizada así es la que le gusta estar esclavizada al pecado es la carne y la carne es la que nos induce a practicar lo malo porque ella es de la tierra ella es de abajo y como es de abajo pues indiscutiblemente siempre busca hacia abajo así que tenemos que decirle al esclavo un momentito ya va tú te sujetas en el nombre del señor no que vete para esta parte que no vayas al culto un momentito ya va tú haces lo que se te ordena al esclavo hay que tenerla sujeta sujeta si le damos toda la libertad a la carne entonces donde quedamos nosotros que vamos a hacer nos vamos al infierno que Dios nos libre entonces tenemos que entender que hay una lucha continua y esa lucha continua es la carne contra el espíritu el espíritu contra la carne pero nosotros estamos claros hemos sido libres el señor nos libertó para vivir en libertad en libertad con Cristo para hacerlo bueno así que agarremos eso lo que hemos aprendido en esta parte de la enseñanza que ya no somos esclavos no pertenecemos a la esclava pertenecemos a la libertad que Cristo nos ha dado como le parece será que le hacemos caso a la carne no negativo dijo el malandro no se puede no se puede porque sencillamente porque la carne busca hacia abajo y el espíritu hacia arriba cuando lo inviten a usted por ahí a hacer algo malo entonces agarre la carne y métale un pellico bien dado quédate quieta quédate quieta sujetala en el nombre del señor Jesucristo gracias a Dios que tenemos el espíritu santo en nosotros que nos ayuda a someter en la carne porque como le gusta como le gusta la carne lo malo ay Dios mío eso le encanta pero que el señor reprenda la esclava y nosotros nos quedamos con la vida y el espíritu del señor que Dios me le bendiga que Dios me le guarde y hasta aquí y eh gloria a Dios 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 gloria a Dios